Muy buenas a todos amigos, soy Vila, que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Ya ha llegado por fin la actualización de CSGO que tanto estábamos esperando Que es lo que ha llegado, por fin han empeorado la SG, ese arma que estaba tan tan rota Han mejorado la M4A1 y también han retocado otras armas y mapas que veremos en el vídeo de hoy Así que espero que disfruten muchísimo y vamos a ver esos cambios Let's go! Y bueno chicos y chicas, ya estamos en la galería de tiro, aquí es donde vamos a probar las armas Y primero, que es lo que le han hecho a la SG, es lo que todo el mundo estaba pidiendo Le han bajado la cadencia bastante, por lo tanto este arma ya no deleteará tan rápido Y también le han bajado la precisión, por lo tanto la SG ya no será el arma dominante que estaba siendo durante tanto tiempo Pienso que no la usará la gente, yo creo que sí, que la gente volverá a la AK, no sé vuestra opinión Decidme en los comentarios, pero pienso que, o sea, es que la cadencia le han bajado una auténtica brutalidad Y lo dicho, si también le bajas a la precisión, los Ferrari Peaks que te hacía todo el mundo ya han desaparecido Vale, ahora vamos a hablar del AUG y es que el A12T chicos y chicas se ha vuelto más fuerte Al AUG le han aumentado la precisión desde la cadera Esto aquí quiere decir, cuando no apuntas la precisión es mejor con este arma Y ahora lo que han hecho es empeorarle la precisión cuando tienes el scope, ¿vale? Porque había gente que le deleteaba muy muy rápido cuando ponía la mira, por lo tanto esto lo han nerfeado Yo pienso que el AUG va a volver al meta Desapareció en... desapareció, las cosas como son La gente prefería utilizar la M44 pero pienso que el AUG vuelve muy fuerte Y con este cambio el A12T se ha vuelto bastante mejor Así que yo pienso que este rifle volverá Pero, atención, que aquí viene lo gordo La M4A1S la han rebajado de precio Ahora a 2.900, por lo tanto la han rebajado a 200 dólares ¿Esto hará que este rifle esté dentro del meta? Yo pienso que no ¿Por qué digo esto? No pienso que el precio sea su problema No pienso que la cantidad de balas sea su problema Como también tocaron Yo pienso que su mayor problema es la cadencia Creo que la gente va a utilizar más el AUG Que la gente va a seguir utilizando el M44 Pero la M4A1S sinceramente no lo pienso Ahora vamos con la PP Bison ¿Qué pienso de este arma? Porque lo que le han hecho es aumentarle la penetración de armadura Sigue siendo tan inútil como siempre Necesita dos balas a la cabeza para matarla Cinco o seis en el cuerpo Es un arma que no merece la pena utilizar Ni... no sé por qué han hecho esto Por un meme, porque es Valve Porque se quería reírnos de nosotros Pero yo lo dicho, sigo pensando que este arma no vale para absolutamente nada Y es un arma que nadie va a utilizar Así que desecharla Ahora viene lo más gordo Tech9 ¡Ay la madre que me parió! Vuelve la Tech9 que tanto miedo daba Y es que la han reducido la dispersión de balas Por lo tanto, cuando tú vayas corriendo la primera bala La vas a meter en la cabeza Vas a poder spamearla como hace un montonazo de años Si os recordáis, la All of Tech Va a volver La han tocado demasiado Esto es una auténtica barbaridad Probarla Probarla en movimiento Vais a dar a la cabeza Vais a rusear como locos con este arma Pienso que se han pasado Y pienso que la deben tocar Así que por lo tanto Veremos qué es lo que hace Valve en las próximas semanas Y bueno Hablando de romper el juego Prepararos Yo estiro Porque lo que vais a ver ahora Lo vais a ver Es que vais a flipar Lo tenéis en pantalla La Deagle La han mejorado la precisión Mientras saltamos Fijaros lo que han hecho Se han cargado literalmente el juego Pero vamos a ver Por el amor de Dios Valve Que estás pensando Tú no pruebas las cosas antes de usarlas Bueno Ya lo sé que no Es que aquí se demuestra Esto es absurdo Chicos y chicas Esto es putamente absurdo La gente va a ir saltando Dando mochas No sé lo que piensa Valve Todo lo demás bravo Menos lo de la Tech N9 Pero lo de la Deagle Es absurdo Chicos y chicas Esto lo tienen que tocar Y lo van a hacer Lo van a hacer Porque como digo Es demasiado bestia Y ahora vamos a los cambios de mapas Que han sido pocos Pero los tenéis que saber Porque son muy útiles Vamos a mirar El primero de ellos Y es que como sabéis En la zona de coche Antes se podía ver Por debajo Para saber si había Alguien en esa zona Y ahora lo han tapado Por lo tanto La persona que está ahí Estará más resguardado Y podrá jugar Bastante mejor Al despiste ¿No? Porque la gente Antes como digo Sabía que podía estar ahí Viéndole los pies Y ahora de esta manera No Vamos al mapa De inferno Y es que la zona De la puerta Ahora es Walvan Con rifles Antes se podía con AVP Pero ahora también Lo han hecho con rifles Por lo tanto Si sabéis que hay una persona Ahí escondida Ahí detrás La podéis meter Walvan De hecho Si está en balcón Creo que también Se la puede dar Walvan Así que Probad a spamear Probad suerte Y como digo Conseguiréis matar al enemigo Si es que está ahí Y no se mueve Por último El cambio más drástico Chicos y chicas El nuevo mapa De overpass Y es que lo que le han hecho Es cambiarle La luz Por lo tanto Ahora todo se ve Muchísimo más claro ¿Por qué han hecho esto? Lo han hecho Porque los modelos CT Antes se camuflaban Demasiado De esta manera No lo van a hacer Y por lo tanto Esta es una actualización Que yo veía necesaria Ya que el modelo verde Se escondía Bastante bien También Lo que han hecho Es retocar Las basuras De la zona de A Antes Te colisionabas Mucho Te quedabas Fillado Ahora puedes subir Muchísimo más fácil Puedes jugar Mucho mejor Con las cajas A la hora de moverte Así que es un cambio También bastante positivo Y con esto Acabamos Porque también han metido Cambios en Office En Chlorine No merece la pena Destacarlos Eso sí Una cosa que tengo que deciros Han puesto por fin El comando Para la gente Que tiene Un Intel Antiguo Probad suerte A mi me han dicho Que no mejora para nada Los FPS Se supone Que con este comando En las opciones de lanzamiento Va a ir mejor el juego No me han dado Buenas Buen feedback Los suscriptores Pero yo os lo dejo Por si alguno de vosotros Os funciona Y ya dicho esto Aquí acaba el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Decidme en los comentarios Que os ha parecido Esta actualización Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chau Gracias por ver el video.